Bienvenidos un día más a mi canal, me han dado una key para este juego, sí, me han dado una key para este juego y nada, bueno me la dieron hace ya creo que dos semanas, mínimo dos semanas y media, tres por ahí. He tardado, he tardado en subir un gameplay de este juego, pero bueno, no pasa nada. Volvemos a lo que teníamos antes, ¿verdad? Viste bonito, ¿no? Viste bonito. Vale, yo empleo el tutorial para que entiendan el mecanismo del juego, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, vale, lo vamos a dejar. Primero vamos, hostia, sensibilidad, me pasa otra vez como la última vez, ¿en serio? Vale, así algo mejor. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner Viste bonito, sí, me gustó ese nombre, me gustó bastante. Y encima después saber que hay una tienda en Argentina que se llama Viste Bonita, eso estuvo guay. Vale, le vamos a poner este, sí, me gusta, a probar. Bien, intento con un ordenador, bueno, son cosas que ya sabíamos, pero fijaros que ahora tenemos todo esto, ¿eh? Uniformes, fijar precio, que ya lo teníamos, trabajadores, ya están disponibles, es decir, claro, estuvimos jugando el prólogo que no tenía nada de esto. Y ahora tenemos todo, incluso bancos y vamos a pedir un préstamo. Nivel mínimo 4, obviamente, como requisito, ¿no? Igual que los trabajadores, nivel mínimo 7. Hasta que curres ahí y trabajas un poquito. Podemos caerme el fondo de pantalla, por cierto, muy chulo esto. Pues me voy a quedar con la luna, sí, me gusta. Inventario, banco, vale, expansión, vale, coste de alquiler diario, 30 dólares. La expansión es al nivel 5 y requiere 900 dólares. Vale, tenemos mercado y contrato. Contrato para el tema de las marcas de ropa. Hay un mogollón hasta gorras, he podido ver por ahí una gorra, ¿eh? Hay zapatillas también, vestido, tacones, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos a hacer caso al tutorial, obviamente, ¿no? Ya que le he dado, pues bueno, firme al contrato. Perfecto. Mercado. Añadir al cesta. Voy a añadir los dos, ¿eh? Sí, los dos, obviamente. Compramos, perfecto. Tenemos... Es verdad, tenemos esto de aquí. Vale, la tienda está cerrada, entonces... Habrá que comprar un probador también, ¿eh? Más adelante nos hacen comprar un probador. Voy a poner esto aquí, sí, lo voy a poner aquí. De esta manera. Ahí va. Vale, perfecto. Y ahora... Oye, me gusta el tutorial, ¿eh? Está... Bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, sí, 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 sí. Camiseta corta, vale. Vale, si dejas apretado lo pone todo directamente, no hace falta estar ahí dándole... Y demás. Vale, costo tal. Precio de venta es 13,90. Hostia, a nosotros nos cuesta 2,78. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mujer? ¿Dónde vas? ¿Estás cerrado? ¿Tienes ganas de comprar? Dame un segundo, hombre. Dame un segundo. Te estoy siguiendo el tutorial. Es como mi jefe ahora mismo. Sí, usted también tiene ganas. Yo también, pero los quiero vender. Pero... Dame un segundito, por favor. Eh, fijaros en esto. Lo que tenemos aquí. Estante para sombreros. ¡Qué chulo! ¡Uy! La mega estantería de pared. Me gusta. Los probadores son realmente carísimos, ¿eh? Joder. Menos mal que te dan un poco de gancha. Sí, porque te dan dinero y tal, si no... Disculpad si escucháis por ahí una maquinata a ladrar o martillazos. Entre el vecino haciendo obras, entre que tengo un taller al lado y demás. Y tengo la ventana abierta porque es verano, obviamente. Pues, eso, siempre me intento disculpar porque es que no puedo hacer nada. Así que... En fin, lo siento. Vale, vamos a abrir ya que la gente está deseando entrar. Bienvenido, buen hombre. Eres el primero. Eres el primero, la verdad. Eres el primero. Mira, se va a probar la... ¡Uy, qué rápido eres! Joder. Yo tardo, yo tardo. Claro, te quitas la camiseta, te la pones, miras cómo te queda. Y a lo mejor entonces hago una foto. Este no, este va directo... Ya está. Bueno, foto, pues es la que se enviará a alguien. Vaya, básicamente. Me he perdido. ¿Qué tengo? ¿Qué cómo? ¿Entrega el cambio? Si es cero. Claro, claro, claro. Tiene que darle el correo espacio, obviamente. Estoy viendo que hasta los modelos... O sea, es decir, los personajes son distintos que la última vez. O sea, distintos. Hay, como os digo, más diseños, ¿no? Son diferentes. A lo mejor la cara se parece. Pero no son tan repetitivos, ¿eh? Eso del juego me mola. A ver, que al final por narices se tiene que repetir, ¿no? En algún momento, claro. Obviamente, ¿no? Pero me mola, por ejemplo. Mira cómo viste esta. Está guay. Está chulo. Vale, comprobaciones completadas. 3 de 8. Con esta van 4, ¿no? Si es que solo me están comprando todo el rato lo mismo. Pero bueno, lo mismo. Sí. La camiseta corta rosa. Porque de la amarilla han pasado totalmente. Claro, como es el tutorial, a lo mejor pasan de la amarilla, ¿no? Y van directamente a por la que, en teoría, deberías de tener nada más. Que es esta de aquí. Digo yo, no soy adivino. Digo yo, digo yo, no lo sé. Vamos a pillar... No sé si la voy a liar. No lo sé. No lo sé. No lo sé si la voy a liar. Pero vamos a pillar esto. Y vamos a pillar esta antería de almacén. Vamos a pillar... Me sale más barata esta. Sí. No sé si estoy metiendo la pata, ¿eh? No lo sé. Pero vamos a probar. Sí. Eh... Hostia. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Mira si que están cogiendo de la otra. Claro. No, no tienen más remedio. Obviamente no tienen más remedio. Porque estoy dejando ahí sin ropa casi. Claro, sin ropa en el sentido de que no había stock, no había camiseta, no había género, mejor dicho. Ni esto ni nada. No había género. Vale. 86. Eh... Perfecto. 50. Vale. Y ahí estamos. Y los 10 céntimos por ahí. Venga. Bienvenido. ¿Qué se le ofrece? Ropa. Pues le doy ropa. Bueno, claro. No le voy a dar palomitas. 70 con 20. Por favor, quiero ordenar mi almacén. ¿Me dejáis en paz? A ver. Eso suena un poco feo, ¿no? Y despectivo. Lo siento. Es que tengo risas. No me fío de que me roben. A ver, en teoría. Eso de robar. Me lo acabo de sacar de la manga, ¿no? Pero... Imaginaos que pueden robarme. No, por favor. Vale. Eso allá arriba. Voy a poner eso allá arriba también. Vale. Mola porque encima te pone por uno, por ocho, por cuatro. Y aquí tiene que salir por ocho también. ¿No? Sí. Ahí está. Por ocho. Vale. ¡Eh! Ese modelo también es nuevo. La de la chica. La mujer. 71 con 20. Listo. El rollo este de dar el cambio y tal me mola. O sea, ¿cómo lo han hecho, quiero decir? Está guay. Eh, firma un contrato nuevo. Eh, pues voy a necesitar un poco más de dinero, ¿no? Creo yo. No estoy seguro, pero yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. A ver, vamos a mirar. Contratos. Eh, uno nuevo. Son 300. 300. Podemos hacer esto. 300. Eh, ahora tenemos que comprar... Vale, compramos dos. Perfecto. Y ahora necesito dos de estos. Son 314. Vale. Perfecto. Un cliente no puede encontrar camisa corta rosa. Culpa mía, culpa mía, culpa mía. Y se va triste. Se va triste, se va, se va, se va, se va, se va, se va muy triste. Eh, no me vais a dar tiempo a poner las cosas, ¿verdad? Yo sé que estoy haciendo cola, pero... Vale. Eh, un cliente no puede encontrar camisa. Ahí, pero es que no me dais tiempo. Es que no puedo hacer todo. Porque soy lento. Soy lento. Hola, buen hombre. Vale. Gracias por dármelo justo. Vamos a poner esto primero. Que encima tengo que fijar el precio ahora. Por cierto. Deja esto ahí. 22 con 90. No, con 90. Con 90, con 90. Eh, corre, 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 corre. Vale. Me da tiempo. Vale. Eh, la siguiente es esta. Por si viene alguien a quejarse, no lo sé. La caja la dejo aquí. El precio, eh. El precio, el precio, loco. El precio, el precio, el precio. No, vale. Has cogido el otro. Hostia, qué guapa con un tatuaje en la cabeza. Me mola. Me mola. Ahora te veré en la cola. Ahora te veré en la cola. Me ha molado, eh. Me ha molado, me ha molado. En serio, me ha molado. Listo. ¿Cuánto me da? Vale, tengo que dar 35. Quiero ver el tatuaje. No lo voy a cobrar hasta que no lo vea el tatuaje. Oh, me mola. Me mola, me mola. Lo que he dicho. Diseños nuevos. Molan. Están chulos. Bueno, pues hemos terminado el tutorial en teoría, ¿no? Bien, bien. Ha ido, ha ido bien. Ha ido bien. Cosa que ya lo sabíamos porque ya hemos jugado el prólogo. Por lo tanto, aparte, es sencillo. O sea que me mola. Vale, 73 con 20. Listo. Hay que reponer camisetas amarillas. Bueno, bien. Tenía que coger la otra caja, pero bueno, da igual. La tienda está cerrada. Vale. Esta era camiseta amarilla, ¿no? Sí. ¿No puedo unirlas? No, qué pena. Claro, hoy se está guay. Tú vas aquí abajo. Y tú vas aquí. Perfecto. La gente quiere entrar, pero no puede. La gente quiere entrar, pero no puede. Viste bonito. En fin. Voy a dejar el gameplay por aquí. Espero, sinceramente, que os haya gustado. Vamos a finalizar el día. A ver. Bueno, balance. Bien. Productos que no han encontrado. Menos tres. Bueno. Pero no está mal. 18 clientes visitaron hoy tu tienda. Me gusta. Día siguiente. Guardando. Vale, pues ahora sí. Lo dejo por aquí. Si os ha gustado, ya sabe. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!